presentamos enlace de dos un resumen del acontecer político económico social y cultural nacional e internacional las noticias más importantes de la semana además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista ángel de la rosa no se mueva en breve regresamos con enlace de dos descarga ya la mejor aplicación de noticias de la república dominicana el nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas noticias nacionales e internacionales al instante el nuevo diario las cosas como son enlace de dos Voy contigo, saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa como cada sábado conversando con ustedes en Enlace de 2, República Dominicana, aquí estamos, un país precioso, aquí hay de todo, aquí hay de todo, aquí se goza, quien llega a la República Dominicana se queda, ¿Por qué? Bueno, la gente, la gente, desprendido, República Dominicana, pero aquí estamos, señores, recuerden nuestras redes sociales, las personas que se quieren comunicar con nosotros, que quieren ver el programa, que no tuvieron tiempo de ver el programa, en nuestro canal de YouTube, Enlace de 2RD con el número 2, Enlace de 2, ustedes están viendo en pantalla mi Twitter, Quien me quiere seguir en Twitter, Ángel de la Rosa 30, el Twitter del periódico, Enlace de 2.com, Enlace de 2RD, ahí está en rojo, en rojo que ustedes están viendo ahí el canal de YouTube, si usted no ha podido ver el programa completo, usted lo puede encontrar ahí, suscríbase, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Enlace de 2RD, usted le da la campanita, entra ahí, busca a sí mismo Enlace de 2RD, y le da a la campanita y se suscribe, ahí va a encontrar otros contenidos que vamos subiendo, Raúl de la Rosa que mantiene siempre activo el canal, y nuestro Instagram, Enlace de 2RD, para comunicarse con nosotros, la gente de la provincia, la gente del país, que cada semana está con nosotros, agradecer la sintonía, la gente en las calles, pues siempre dicen que están, y hay muchos periodistas, comunicadores, que están también en sintonía con nosotros, muchas personas en negocios, que están viendo este programa, y nosotros estamos muy contentos, señores, combustible, vayan preparando bicicleta, usted recuerda aquello que usaban chopper, recuerda la chopper, o esas bicicletas, recuerden la bicicleta, este país yo creo que estamos cambiando para, vamos a cambiar para bicicleta, el combustible, ¿quién lo aguanta? ¿Quién aguanta el precio de los combustibles? ¿Gas propano, gas de cocinar? Señores, no, 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 no sé, no sé, no hay forma, no hay forma, los precios, o el precio de la gasolina, el precio del gas, es alto, muy alto, muy alto, y eso que había un señor que se llama Ito Bisonó, que hoy es ministro de Industria y Comercio, que dijo que él tenía la fórmula en la campaña, en la campaña se habla mucho de disparate, los políticos hablan mucho de disparate, muchas mentiras, cuando están en la campaña, y ese es un funcionario mentiroso, Ito Bisonó, ustedes recuerdan aquella campaña, en una pizarra que él decía, que él tenía la fórmula, y ahora la gente dice la fórmula de Ito, es un mentiroso, es un funcionario mentiroso, porque la población dominicana, es inteligente, no ha podido descifrar, no ha podido, con la fórmula de Ito Bisonó, no ha podido con la fórmula de Ito Bisonó, usted sabe cuánto cuesta un galón de gasolina en estos días, pero en campaña la gente promete, dice, hace cosas, ahí tenemos algunos tweets, que vamos a ver primero, cuánto cuesta la gasolina esta semana, por eso yo digo que hay que prepararse para comprar bicicletas, bicicletas, no importa, vamos a tener que hacerlo, porque quién aguanta mantener un vehículo a gasolina pura, ni siquiera gas, pero sobre todo la gasolina, no, ese, yo quiero el primer, el primer cuadro, el primer cuadro, el primer cuadro, Nelson, ese es el segundo cuadro, que quiero compartir con los amables televidentes, pero el primer cuadro es ese, mire, ese que está bien, que está muy bien, esos son los precios de la gasolina en este momento, yo recuerdo, yo pensaba que cuando Ito Bisonó llegó, o el PR llegó al gobierno, eso se iba a resolver, porque yo escuchaba a Luis Javinader, escuchaba, y hay muchos videos que están en las redes, de José Ignacio Paliza, que era senador, fue diputado, y fue senador por la provincia de Puerto Plata, pero yo creía que verdaderamente tenían las fórmulas para los combustibles, las fórmulas, pero miren ese cuadro, lo del costo, un galón de gas, de cocinar, 146, creo que vi, 146 y algo, en el cuadro que Nelson acaba de presentar, que quitó, ahí estamos viendo, 147,60, la gasolina Pymus, 287,60, gasolina regular, 270,50, el gasoil óptimo, 236, el gasoil regular, 217, gas licuado, 147, yo recuerdo que fui a echar combustible, el año pasado, y eso, el gas, compraron gas, y costaba, 82, 81, 80, pero ahora, el ministro de la presidencia, Lisando Macarrulla, está en política, todavía está en política, no sabíamos que este empresario era tan político, él busca un cuadro para decirle a uno, ¿cuánto cuesta el combustible, la gasolina, a nivel internacional? ¿Cuánto cuesta? Pero eso no era lo que nos decían las campañas, si usted hace campaña, si usted va a hacer una campaña, y usted sabe que está prometiendo, y no va a cumplir, cállese la boca, cierre, tranquilícese, porque están engañando, mintiendo a la población dominicana, y este es un pueblo pacífico, es un pueblo pacífico, ese cuadro, lo están comparando señores, a nosotros con países desarrollados, ¿de cuánto cuesta la gasolina por allá? En Hong Kong, en Noruega, en Israel, en Italia, Alemania, Francia, Japón, eso usted sabe quién es, es Lisando Macarrulla, el ministro de la presidencia, que en estos días estaba, ordenó entregar bonos, bonos navideños, que le cuestan de los impuestos, del Estado Dominicano, él está comparando, con los países desarrollados, donde se da todo, donde hay seguridad social, es un abusador, Lisando Macarrulla, que a propósito del tema, que vamos a ver, de la victoria, tienen que revisarlo, si hay una justicia, en este país, él está comparando, ese abusador, porque es un abusador, comparar, un país, como una jungla, una pocilga, como es República Dominicana, con esos países desarrollados, donde los problemas, de los ciudadanos, están resueltos, los problemas, están resueltos, se resuelven los problemas, de seguridad social, de todo, de educación, y él está, porque, hay que ver ahora, estos empresarios, desde sus empresas, cuáles son las contribuciones, que ellos han hecho, de caridad social, de responsabilidad social, con la población dominicana, cuántas ayudas, han hecho esta gente, entonces, Lisandro Macarrulla, que la gente no lo conoce, es el ministro, el jefe de todos los ministros, del gobierno, él estaba haciendo, una comparación, de cuánto se vende la gasolina, barbarazo, en la República Dominicana, y cuándo, y cuánto cuesta, en los países desarrollados, o es lo mismo, vivir en Canadá, que vivir en la República Dominicana, es lo mismo, vivir en Italia, en Alemania, en Francia, en España, en Japón, en Israel, en Noruega, en Hong Kong, que en la República Dominicana, es lo mismo, abusador, porque eso es, eso es un abusador, comparando los países desarrollados, con esta posibilidad, una persona que, oye, ni en Estados Unidos, se ve eso, lo que se ve, lo que, lo que hacen, estos empresarios, en la República Dominicana, comparando la gasolina, pero en la campaña, también, ahí vamos a ver, algunos tweets, que ponía, la primera dama, y Farideh Raful, y yo, nosotros estábamos de acuerdo, también con ella, en ese momento, estábamos de acuerdo, con ella, dice Raquel Albájen, en la campaña, recuerdo, cuando era, más chiquita, como el terror, del gobierno, era anunciar, la subida, de la gasolina, ahora, ya eso es, percata minuta, o, en buen dominicano, para nuestro, de cada, de cada viernes, es decir, feliz noche, pero, que es lo que estamos hablando, Raquel es la esposa, de Luis Sabinadel, eso era en campaña, para llegar, eso era dándole a fuete, a Danilo Medina, al PLD, dándole fuete, ese otro tweet, hoy dejé mi carro, casi a medio tanque, porque los martes, bueno, los martes, no hay che, es un hashtag que creó, hay que apoyarlos, basta de abuso, señores, eso fue en el 2015, ahora están en el poder, Raquel está en el poder, el Faride, mire, Faride, que es la senadora, del distrito nacional, anótenlo, llegaremos a comprar, la gasolina, 300 pesos, el galón, y no pasará de ser, una queja, en las redes sociales, Faride, estamos llegando, a 300 pesos, porque cuesta 287, pero estamos, en el gobierno, del partido, revolucionario moderno, que ustedes han hecho, por la población, en ese sentido, que tú has hecho, que tú hiciste, que has hecho, que has hecho Faride, senador del distrito nacional, para que la gente, no compre el combustible, así, nosotros no somos un país, de petroleros, nosotros no producimos petróleo, eso son campañas de mentira, eso son campañas de mentira, eso que ustedes estaban diciendo, es campañas de mentira, vamos a, que ha pasado con la población, que la gasolina, cuando llegaron, cuando llegó el PRM, tenía un costo, de 195 pesos, y hoy cuesta, 287, Tululú, 287, cuesta, un galón de gasolina, 270, con 50, un galón regular, hay que decirlo, a la población, porque es una campaña, y eso no es, no es solo para ellos, para el PRM, que habló mucha mentira, cuando iba a llegar al poder, eso es para los peleístas, para los reformistas, para la fuerza del pueblo, para todos los grupos políticos, es que el mundo cambió, el mundo cambió, no importa quien esté ahí, la propuesta que usted haya hecho, la población, la población, tiene que protestar, y exigirle, a los pobres, a que diga, que tengan paciencia, y comparándonos, ese abusador, del ministro de la presidencia, con los países desarrollados, es lo mismo, o en Estados Unidos, no dieron, no sé, las remesas, el año pasado, usted sabe cuánto llegó, en República Dominicana, 10 mil 500 millones de dólares, usted sabe por qué, porque en Estados Unidos, Donald Trump, dio ayuda, y Joe Biden, entregó ayuda, pero dan préstamo, a los pequeños negocios, a los salones de belleza, a los que hacen Uber, a los colmados, a las bodegas, le dan ayuda, le hacen préstamo, para que la economía, siga funcionando, en República Dominicana, quitaron todo eso, no me compare, República Dominicana, que es una posilga, que es un pedacito de tierra, con esos países desarrollados, que tienen los problemas resueltos, de los ciudadanos, que tienen los problemas resueltos, los ciudadanos, entonces con las remesas, de Estados Unidos, es que aquí estamos viviendo, con las remesas, con el trabajo, con la diáspora, con las aportes, la diáspora, que estamos sobreviviendo, en este país, 10 mil 500 millones, llegó el año pasado, de la ayuda, y qué le aportamos nosotros, desde aquí, qué aportamos, qué aportamos los dominicanos, qué aportan los gobiernos, qué le ha aportado el gobierno, a la diáspora, pero no solo este gobierno, ni siquiera los anteriores, ni siquiera los anteriores, cuál es el aporte, que le hacen los gobiernos, de este país, los últimos, ven 30, 40, 50 años, a los dominicanos, y dominicanas, que viven en la diáspora, ninguno, promesa, vacía, ahí le dijeron ahora, que era, que cada dominicano, que vive en el exterior, que fuera a retirar, 10 dólares, el banco de reservas, eso es una vergüenza, eso es una vergüenza señor, mire, yo quiero, eh, hablar de la cárcel, de la, el cateo que le hicieron a la cárcel La Victoria, señores, es una, esto es, esto es como un guión, un guión de película, lo que vimos, de la cárcel La Victoria, en, República Dominicana, mire, yo, vamos, vamos a compartir con ustedes, yo quiero teléfono, después de esta, en este tema, es un tuit, de un periodista, abogado, eh, Ricardo Rojas León, pero, un tuit, pero tiene la información, tiene la mayoría de las informaciones, en el cateo, las autoridades, ustedes recuerdan, lo que se armó en la victoria, el otro día, el corre, el corre que se armó, ahí siempre hay, por el tema del hacinamiento, la victoria, le estamos hablando, de la vieja victoria, porque hay una nueva victoria, que no han querido trasladar, a los presos, que por lo que está, apresaron a Jan Alay, pero miren señores, eh, encontraron, en la, en la requisa que hicieron, los militares, que fueron militares, no fueron, no les permitieron a los policías, sino a, a militares, al ministerio de defensa, en colaboración con la procuraduría, ahí encontraron, 508, 508 teléfonos, 89 cámaras, instaladas, 89 cámaras, instaladas, en el, en el recinto, carcelario de la victoria, en la República Dominicana, 89 cámaras, 96 routers, un servidor, 107 cargadores, 96 auriculares, 9 DVD, player, 35 playstation, 8 inversores, y 173 bocinas, ocupadas, en la cárcel, aparte de las drogas, y eso, que normalmente entran, cómo entra, cómo lograron entrar, eso a la victoria, cómo entraron, todos esos equipos, ustedes saben, que desde la victoria, están llamando a uno, a las casas, a los celulares, a mí me han llamado, de la cárcel, me han llamado, a mi celular, al celular, en mi, han llamado al celular, al teléfono de mi casa, yo tuve que quitar, el teléfono de mi casa, por 4 o 5 meses, hoy, cómo no van a intervenir, los teléfonos de la calle, no le van a quitar el dinero, no van a trabajar con las estafas, a programar estafas, llamando desde la victoria, tenían fibra óptica, desde un punto, del sector sabana perdida, en esta capital, por eso que usted ve, que lo llaman, muchísima gente, usted no sabe quién es, por ejemplo, recuerdo una vez, que me llamaron, con diferencia de un minuto, como 5 veces, lo que pasa, que ya uno ha ido aprendiendo, gente que va a su casa, no le abre la puerta, gente llamada, que usted no conoce, pero estaban llamando a mi casa, desde un teléfono parecido, a un amigo nuestro, desde el que vive en Estados Unidos, el mismo teléfono, usted va al discar de la policía, y ni caso, ahí no resuelven, un solo problema en el DICAP, un solo problema, no resuelven el DICAP de la policía, no pierda su tiempo, pero usted está viendo, lo de la victoria, hoy como no, la victoria, en la cárcel de la victoria, la cuestión es que, es al revés, al revés, quienes estaban vigilando, a la gente de afuera, y a los policías, es los que estaban ahí adentro, ¿cómo ustedes piensan, que entraron todos esos equipos, de vigilancia, de internet, ¿cómo ustedes piensan, que lo entraron? ¿quién le permite, entrar, esos equipos, a los presos, en la victoria? hay que adivinar para eso, hay que adivinar para eso, no hay que adivinar nada señores, ustedes saben, quién entró en esos aparatos, hola, hola, ¿cómo estás? bien, bien, ¿con quién converso? habla con, Ángel Luis, yo te voy a dar un dato, mira, yo tuve preso en la victoria, por, oye bien, dame unos cuantos minutos, para yo hablarte, más de lo que tú sabes, tiene que ser, tiene que ser, no, tiene que ser breve, porque tengo varios temas, jajaja, yo te voy a dar primicia, que tú no te llamas, adelante, yo te voy a dar los nombres, de quienes, eh, de quienes aceptaban, todos los abandos, para que todo entrara a la mano, oye bien, es el alcalde de la victoria, el alcalde, que es el dueño, de todo ahí, de recinto, de recinto, o sea, para tragar a un preso, a Alaska, o a cualquier recinto, de la misma victoria, de estos edificios, que hay adentro, viejos, soletos, tú me entiendes, eh, para que tú te encuentres, más cómodo, en Alaca, que ahí que van los, a, lo intocable, ¿verdad? en Alaca, en la parte de Alaca, esos son, esos son, esos son los, hay que pagar entre 30, 25, 40, 50 mil pesos, dependiendo, el acto delictivo que haya, cometido esa persona, tú me entiendes, pero tiene que, tiene que ir a donde, el alcalde, a comunicarse, él es que lo designa, para allá, lo, lo, Exactamente, pero hay que darle, hay que darle la mitad, obligatoriamente, entonces, los policías que escoltan, a, a, a ese preso, ya hay que darle, por lo menos, de 4 a 2 mil, a 3 mil pesos. Oye, pero vale la pena, entonces, vale la pena, entonces, aspirar a esa posición, ¿verdad? La gente, la, la gente que quiere, Entonces, mira, ahí adentro, en Alaca, se ven de droga, que eso manda madre, lo mismo policía de él, porque yo te estoy hablando, con un tipo que murió ahí, más o menos, dos meses y pico, de media de coerción, por una manera que yo no hice, y salí, ¿tú me entiendes? Ok, ok. Y la policía, a, 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 a todo el mundo, vendiendo droga, y se hacen de la vista gorda, y para que esté, de, 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 de espalda, oye, te la adora, tú sabes que todos los fines de semana, hay visita. Sí, claro. Después de la visita, eh, a los policías, oye, pues, el, como no con el problema, porque ya eso, ya eso no existe, sino como el encargado de la casa, es que un preso, tiene que, eh, o no sé si ya lo hacen, tú me entiendes, tiene que, al dar una basurita, entre todos los presos, para dárselo, a distintos policías, que le hacen distintos sabores, a los presos, tú me entiendes, ahí adentro. Es decir que, un policía en la victoria, es un privilegiado. Por ejemplo, un policía en la victoria, al mes, gana, entre los, 30, 40 mil pesos, porque es que, hay un, hay un, hay un, un, un complot, eh, de venta de droga, lícita de evento, no ilícita. Entonces, ¿quién, porque la entran, la, la, la llevan, la droga, la llevan los familiares, llevan gente, es una mafia, es una, porque el tema de, el tema, el, 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 por ejemplo, ¿quién pondría, quién, quién, quién solicitaría la fibra óptica directamente a la cárcel La Victoria, quién, eh, logra tener tantos equipos modernos para, para incluso intervenir como los teléfonos de uno que lo intervienen desde ya. No, pues debe ser un equipo grande más que el alcalde. El alcalde es el que tiene el control de todo, el ángel. Uy, hay una asignada sin la supervisión de él. Lo que pasa que hay, tú sabes que todo el policía en este país, eh, parende, eh, tienden a ser corruptos, corruptibles. No entiendes, toda la corrupción que hay en la, en la victoria es permitida por el alcalde. Sola, única y exclusivamente. El alcalde. Bueno, muchas gracias y bueno, qué buena, qué buena, no ha edificado, Ángel Luis, no, no ha edificado con relación a Héctor de la victoria, este entramado que hay en la, en la cárcel, señores, porque para, para llevar, estamos hablando de un recinto carcelario, tantos equipos, controlar, eso, eso es lo que están en la cárcel, eso es lo que están vigilando los policías, porque, 89 cámaras instaladas, 89 cámaras instaladas. Hola, hola, buenas noches, Ángel, sí, hola, cómo está, qué bien, Ángel, ahí tenía todo lo que está amarrado, toda esta autoridad de ahí, que son cómplices, mira la autoridad de que nosotros nos gastamos, tenían que estar amarrado, todito, preso, carajo, a la gente hace falta, y eso se va a quedar así, dime, bueno, todavía no tenemos, no tenemos los nombres de la persona involucrada, dicen que hay un reo de 32 años, que controlaba con especialidad en tecnología, aunque el alcalde tenga que ver, ok, la autoridad de de ahí a eso, tiene el comandante, y todos esos policías tienen que estar presos, abusadores, tú sabes la gente que han estafado, mira cómo matan a esos dos muchachos, allá adentro, señores, esto no se había visto, mira estos militares, bandidos, carajo, no tienen que estar presos, ellos son cómplices y adentro de todo eso, y el macarulla que lo amarren, que tiene que ver con esa mafia de la victoria. Bueno, gracias, gracias a su participación, bueno, la gente que tiene experiencia de eso, de la victoria, pero, es una sorpresa, es una cosa increíble, y lo extraño fue que la, la procuraduría no solicitó la policía, sino la ayuda de los militares, de los guardias, fue los guardias que estuvieron requisando, pero estamos viendo que el que está en la victoria, la autoridad que está en la victoria, su economía es buena, de acuerdo a lo que estamos, su economía es buena. hola, 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 que tal, como está, Dios te bendiga mucho, bien, aquí, llamándote, pague de diligencia, yo estoy, yo estoy en usted, pero ahora no tengo todavía la respuesta, pero estoy en usted, doña Alba, yo estoy en usted, está bien, me tienen presente, sí, sí, muchas gracias, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros, te doy muchas bendiciones, amén, amén, gracias, bueno, pero es una pena que uno vea esta realidad, o sea, los presos vigilando a lo que le toca a los vigilantes, eso solo sucede en Dominican Republic, como vi un tweet de mi amigo Pedro Pablo de la Cruz, él decía eso, que solo sucede en la República Dominicana, o sea, cómo es posible que una cárcel, que desde la cárcel se estén controlando hacia afuera, y que estén vendiendo servicio telefónico, y no ha pasado nada, aquí no hay ningún temblor de tierra con relación a eso, eso es una cosa de la normalidad, y lo que dice Angel Luis, la cantidad de negocios que hay en la cárcel de la Victoria, y cómo las autoridades permiten todas esas cosas, pero estamos hablando de revolucionar, del sistema penitenciario en la República Dominicana, se ha hecho una cárcel nueva, entonces, ¿por qué no utilizan la otra cárcel nueva? ¿por qué no la utilizan? Es lo que yo no he podido entender, que está en proceso, que se inunda, vamos a utilizar esa eso, vamos a descongestionar la cárcel de la Victoria, creo que tiene capacidad, tiene más de 7 mil, 8 mil presos, en un espacio que no es suficiente, lograr eso, señores, tenemos que avanzar en la República Dominicana, tenemos que avanzar, ¿cómo es que nosotros vamos a pensar en el desarrollo? Este es un país que lo que vive a veces de populismo, simple populismo, ahí veía yo, en una información que publicaba nuestro amigo José P. Monegro, director del periódico El Día, que el premio de la juventud, se lo entregaron a una muchacha que nació en la República Dominicana, pero que se fue a Estados Unidos, y que ahora está participando y trabaja en la NASA, y la observación que le hacía Mariel y Paulino, Mariel y Paulino, la corredora dominicana, que ha ganado varios, Marileide y Paulino, que ha ganado varios premios, ganó en, debió ser ella que le den el premio, pero se lo dieron a una muchacha, entonces lo que le dan el mensaje es, vete del país, progresa y luego yo te premio, hola, 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 el jefe, el jefe de todos los movimientos, en la victoria, ¿con quién converso? con Francisco, ¿Francisco de dónde? tiene el teléfono muy alto Francisco, de los mil, Baja el televisor por favor, el que sabe, el que sabe de todos los movimientos, es el jefe de la cárcel, el jefe de la victoria, el alcaide, como le dicen, el alcalde, entonces el alcalde, es el que manda a los proboses, los proboses hacen votar policía allá adentro, cuando no hacen lo que los proboses quieren que ellos hagan, a ver, quiere decir que eso es una fila, oye, el comandante de esa fila, es el jefe de la victoria, ahí, 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 ahí hay presos proboses, que los fines de semana, están en la calle, sin cantearse, bueno, muchas gracias, muchas gracias, la gente que tenga alguna información, que nos ayude también a, a edificar al país, a la gente en las provincias, quiero llamar a las provincias, si tienen alguna experiencia, con relación a esto, vamos, vamos, voy a entrar ahora al tema, vamos a escuchar a Luisa Binadel, que habló esta semana de Punta Catalina, usted recuerda el tema de Punta Catalina, Luisa Binadel, presidente de la República Dominicana, sometió al Congreso, un contrato, que luego dijo que no era un contrato, pero si era un contrato, porque dice el documento, y lo presentamos acá, un contrato, de Punta Catalina, con el fideicomiso, eso es lo que se estaba, yo le dije aquí, que esa era la palabra clave, que se iba a utilizar, la íbamos a utilizar, todo esto, en este tiempo, fideicomiso, es una forma nueva, de gerenciar, aunque ya, bueno, no hay pequeña experiencia, pero bueno, de entregar, de entregar esos proyectos, bueno, vamos a recibir esta llamada, y luego entramos con la, en la información de Luisa Binadel, hola, hola, sí, buenas noches, buenas noches, hola, ¿con quién converso? Reino Profesor Muscoso, es coronel del Cuerpo Dombrero de los Acarizos, Santo Domingo, adelante, mi hermano, mire, perdón, ¿y por qué es coronel? ¿por qué es coronel? Porque, fui coronel del Cuerpo Dombrero de los Acarizos, ah, ok, ok, mire, realmente, allá hay presos, en la victoria, que le bajan líneas, a los altos militares de ahí, porque son militares, que están, cogiéndoles, su peaje, y están sumidos, a oír, todo lo que ellos les den la gana, y hacer lo que ellos les den la gana, yo, escuchar la línea, que ellos le bajen, eso es lo que está pasando en la victoria, y ese es el país que nos estamos gastando, y ese es el cambio que tenemos, que el cambio que tenemos ahí está fallando. Gracias, en la victoria, el cambio, el cambio es los alimentos, el cambio es el combustible, pero la victoria es, parece que esa realidad no es de ahora, de la victoria, porque para instalar esos, esos equipos, esos equipos no se instalaron ahora en esta administración, esos equipos vienen de mucho tiempo, porque, verdad, vamos a decir las cosas como es, esos equipos no es, no puso, es la gestión de Luis Abinader, esos equipos vienen de hace mucho tiempo, ese comportamiento en la victoria, y no es de ahora, ahora el cambio, el tema es lo combustible, el tema es alto costo de la vida, el tema es de los artículos de ferreteros, pero vamos a escuchar al presidente Luis Abinader, hablar de Punta Catalina, porque, él dijo que tenía que referirse, yo pensaba que era en febrero, el 27 de febrero, pero bueno, lo hizo ahora, habló de Punta Catalina, y que iba a ser, señoras y señores, este gobierno está centrado en resolver problemas, y dar soluciones, cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron, gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible, y siempre dando la cara, eso les prometí, eso cumplo como presidente, y eso seguiré haciendo todos los días que esté en el Palacio, Punta Catalina ya existe, y nos costó un alto precio a los dominicanos, no la podemos eliminar, por eso, ahora la vamos a administrar con transparencia y eficiencia, vamos a hacer que este enorme sacrificio de los ciudadanos, se convierta en un patrimonio útil para toda la sociedad, por eso les repito, Punta Catalina no se privatiza, ni se privatizará, mientras yo sea su presidente, todos los ciudadanos que quieran opinar sobre el fideicomiso, deben ser escuchados en el Consejo Económico y Social, CES, y después en el Senado, someteremos una ley, para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos, le comunicaremos al país en los próximos días, los resultados del informe de la auditoría técnica, y finalmente solicitaremos a la Cámara de Cuentas, una auditoría financiera, estamos cambiando este país, nada ni nadie nos va a detener, muchas gracias a todos y a todas, y que Dios les bendiga siempre. Bueno, ahí ustedes vieron al presidente, escucharon al presidente de la república hablar de Punta Catalina, en la campaña pasada, yo recuerdo, Luis fue muy insistente con el tema, o el equipo Luis, y el equipo los futuros funcionarios del sector eléctrico, y era una campaña permanente para llegar al poder, y eso quería decir, acusando a la gestión en ese momento, que era de Danilo Medina, y la construcción de Punta Catalina, usted sabe todo el proceso que se llevó Punta Catalina, Punta Catalina le aporta el 30% de la producción energética al país, entonces, denuncias y denuncias van, vienen, el presidente de la república, sometió un contrato, ante las cámaras legislativas, Cámara de Diputados, lo que yo decía en principio, él decía que no era contrato, pero el documento que le envió, refirió a Alfredo Pacheco, dice contrato, fideicomiso, Punta Catalina, la termoeléctrica, Punta Catalina, pero ¿qué pasa? Que el pueblo dominicano, ahora con el tema de las redes sociales, el pueblo dominicano, yo decía ahorita que el mundo cambió, que está cambiando en el país, le hizo un alto al proceso, ya enviado al Senado, se aprobó en el Senado, lo aprobaron los, digo, se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado se iba a conocer, ahora hay que sacarlo de ese proceso, luego del discurso de Luis Abinader, con relación al tema, ¿a qué es lo que quiero decirle, decirle con esto? que el pueblo se paró en dos patas, el pueblo se paró en dos patas, y dice, no, nosotros no vamos, nosotros no vamos, a permitir que Punta Catalina, se le regalen a los ricos, eso ha dicho el pueblo dominicano, no vamos a permitir, no vamos a permitir, que Punta Catalina, se le entreguen a los ricos, un consejo técnico, con cinco empresarios, en la cabeza de Celso Marrancini, ustedes recuerdan que estuvo en la CDE, y que no tenemos auditoría de esa gestión, pero estuvo en la cabeza, en el sector eléctrico, fue nombrado por Lionel en esa parte, el pueblo le arrebató lo que iba a hacer, Luis Abinader, pero que pasa, que Luis Abinader estaba entregándole eso a los ricos, pero no sabía, no tenía mano, una auditoría del costo, porque en campaña se decía, decía Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que eso tenía un costo de 3.400 millones de dólares, pero se le estaba entregando ahora, en el fideicomiso, en 2.363 millones de dólares, es decir, devaluada, en función de lo que yo decía, si fueran a entregar Punta Catalina a los ricos ahora, esa planta debe costar, como está el costo de la vida, de algunos 7.000, 8.000 millones de dólares, con la tubería, con la planta, con todas las maquinarias, instaladas, ahí donde está Punta Catalina, usted lo quita de eso de ahí, pero con el costo de la vida, vamos a poner, que en este momento, se tiene un costo de unos 8.000, 7.000, 8.000 millones de dólares, pero entonces, han comenzado, llegaron, llegó Luis Abinader con el equipo, y parece que el equipo, no estaba preparado, para gerenciar el sistema eléctrico, la República Dominicana, no solo Punta Catalina, es de este, es de sur, es de norte, es EGI, esa la querían privatizar también, no estaba preparado el equipo, no estaba preparado el equipo, para gerenciar, para administrar, el sector eléctrico, usted sabe la cantidad de apagones, que hay en este país diario, sin ningún tipo de explicación, Punta Catalina, la dejaron, tuvo el mismo presidente, que hablar con Colombia, para abastecer, de conseguir el carbón, y la han dejado deteriorar, bueno, pues eso no se le dio, al presidente de la República, eso no se dio, ahora, porque el pueblo, se paró en dos patas, a exigir, transparencia, transparencia, con el contrato de Punta Catalina, y usted sabe que, entonces el presidente reaccionó, molesto, como a usted le quitan algo, usted quiere algo, no lo complacen, hizo una rabieta, vamos a decirle, que fue una rabieta, que hizo el presidente de la República, entonces, ordena, al consultor jurídico, del poder ejecutivo, Antoliano, Peralta Romero, para que, visite, la Cámara de Cuentas, y ordene, una auditoría, de Punta Catalina, es que esa auditoría, inmediatamente asumieron el poder, en agosto del 2020, esa auditoría, esa auditoría, debieron haberla hecho, estamos hablando, casi dos años después, esa auditoría, que está proponiendo, Luis Abinadel, ahora, pero es una cosa, como un cuco, y yo le quiero decir, a la gente, que una auditoría es normal, pero debieron hacerla, cuando llegaron, para saber, lo que tenían a mano, o si no la hicieron, posiblemente la hicieron, Buena, Ángel, hola, con quien converso, José Bernardo, a ver si hay paso, que te va a matar la presión, no, 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 también José, yo hago mi ejercicio, yo hago mi ejercicio, pero tengo que decirle al país, yo tengo que decirle al país, lo que está ocurriendo, porque yo, yo no estoy aquí, para venir a decir cosas bonitas, pasar manos, yo no, yo no tengo que, este no es mi papel, José, como está, como está la familia José, yo trabajé, en la calle de Igüey, en la calle de Monteplata, oye, oye, yo era cupidia, de capas más fuertes, en el país, que era Folián Félix, oye, ahí había reyes, de consecuencia, cuando, un policía, o el alcalde, cometía una travesura, mira, en la calle de Igüey, yo era traveso, tenía más llaves, el coronel tenía otras, y una yo tenía otras, ya no sabes esto, oye, no, no, es que los tiempos han cambiado, José, oye, la victoria tiene que estar preso, es el coronel, es un general, y acá de Juan Zona, un coronel, un coronel, sí, pero hay buena la de que, es que está, en zona, hay buena la de que tiene, no, pero ahora lo están cambiando, ahora le están dando mando a los coroneles, le están dando mando a los coroneles, que qué bueno, si hay una vez que le cumplir la cosa como es, oye, tiene que ver las calles, el coronel y el cabero, tiene que caer a Najayo, oye, porque el preso que mataron, no sé el video que dijo, que fue a Macayo, que hacía el candado, oye, dice el llavero, un preso, si hay una componente, todo el proceso, todo el proceso, si, pero que, tiene que estar preso, desalmado, y operaciones, que se hacía el caso, y es que este paño puesto así, como si no se lees, porque oye, cuando yo estaba en Inhuega, que tiempo, los años 90, oye, hasta por la compresión, el policial no podía, oye, 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 pero usted no, usted no camina, no hace algún tipo de ejercicio, y además la alimentación, tome ese jugo de ahuyama, yo me tomo mi jugo de ahuyama, oye, el jugo de ahuyama es bueno, oye, oye, como yo hago el jugo de ahuyama, yo compro un pedazo de ahuyama, una ahuyama, con un pedacito, la pelo, la pico, la echo en un tratorcito pequeño, puede ser la licuadora, un poquito de agua fría y así me como igual usted sabe para que sirve no, no, olvida, no, cruda cruda usted sabe para que sirve el jugo de auyama para limpiar las arterias limpiar las arterias entonces entonces eso hace que la circulación verdad, usted tenga mayor ánimo el tema de la circulación, yo no sufro de nada de eso pero yo lo hago por prevención uno sabe sí, sí Luis Abinader los pensionados, saludos a los pensionados no le salió no salió el aumento prometido no salió en este mes a los que le ha rodeado no, no, que claro que le ha rodeado porque la gente si tú le dices que le va a aumentar mil pesos y no le aumenta los mil pesos ¿cómo va a pasar? Luis Abinader no solo eso, pensionados hay un grupo de mil para alimentarme bien bueno, muchos saludos en agua saludos en agua saludos a José a su esposa gracias, gracias a ustedes por su sintonía como siempre un abrazo para ustedes igual, igual gracias José la gente que siga llamando quiero la provincia sigan las provincias entró José con agua la gente de la provincia hola, hola sí, buenas noches buena, ¿con quién conversos? ¿de dónde? eh, Luperón ¿en Sánchez Luperón? Luperón, Puerto Plata ah, Puerto Plata hola, usted decía con relación a Punta Catalina sí, sí que parece ser que esta autoridad es que yo no soy perro de mi no, no, no usted diga lo que usted quiere en este programa escuche no sabían, por ejemplo administrar a Punta Catalina porque pensaban venderla con relación al fideicomiso fideicomiso, sí pero el TLR lo vendía el 50% de Punta Catalina lo otro es con relación con la venta de esa empresa del Estado pero el TLR le dio todas las empresas del Estado privatizó los aeropuertos que San Susi lo vendieron sí, sí Leónel Leónel a Macarrulla no, el PLB porque Leónel a Macarrulla sí, pero yo digo que Leónel a Macarrulla le cedió eso exacto y yo quisiera que investigaran a Macarrulla porque si Macarrulla investigan porque lo compró el que vendió debe tener el tema el tema de la victoria para ayudarlo a usted también pero el PLB arrendó todos los niños el PLB le vendió el 49% de la quidosa a PDB que este tiene que pagar 100 y pico de millones para recuperar pero el PLB fue que hizo el contrato de el traje de sombra aunque fue aprobado por Miguel Valente y en el PLB entonces en el caso de la victoria del PLB yo recuerdo con usted que eso no era ahora de un año y medio no eso no ahora que tenemos que hacer cuál es la cuál es la sugerencia nuestra y debe ser la suya también porque el país el país los políticos pasan cuatro cada cuatro años pueden durar ocho doce lo que sea ¿verdad? pero el país tiene que ser el país nosotros tenemos que ver un país diferente un país en mejores condiciones precisamente yo no pienso como político yo pienso como dominicano yo quisiera que aquí volvieran a Pablo Duarte y que volvieran a luchar por el país porque quizás hace falta que no Pablo Duarte si naciera Duarte volvería a luchar por el país yo creo que sale corriendo si Duarte vuelve sale corriendo por la situación pero muchas gracias muchas gracias bueno gracias gracias a ustedes su participación desde Luperón dice lo que está diciendo que el PLD tenía iba a vender una parte de Punta Catalina aló si buenas noches hola con quien conversó de donde Carmen García Carmen de donde de España Carmen García de España adelante Carmen fíjense lo que yo le voy a decir aquí en este país no se sabe ni dónde vamos a ir a parar porque tú me acusas a mí yo te acuso a ti pero el que está en el poder es el que tiene el poder en las manos entonces vamos a trabajar vamos a llevar el país hacia adelante sin dejar no de política porque déjame decirle algo aquí cada vez que sube la gasolina sube los impuestos al Estado claro o sea el Estado adquiere más beneficio que estando barata los empresarios los empresarios que le dan la toalla eso lo pagamos nosotros el pueblo dominicano claro ahora yo le voy a hacer un llamado al presidente de la república que por favor mira a ver qué es lo que está pasando en esa frontera en la jabón porque aquí estamos invadidos de haitianos incluso la gente de la jabón y el pueblo de San Macarito de esos sitios han tenido que dejarle el pueblo a los haitianos y ahí hay comunidades de haitianos los hacendados están porque se están robando sus vacas sus animales entonces no podemos permitir que se nos pisoteen nuestras banderas porque cuando nosotros vamos a viajar tenemos que estar todos en regla bueno gracias gracias por su participación defendiendo el país el sentimiento dominicano hola hola con quien conversó escúcheme Ángel con usted bueno pero hay que yo pongo el teléfono ahí es verdad tienes razón pero yo pongo el teléfono ahí y eso es para que la gente participe yo quiero que el país participe y diga no importa yo sigo con mi comentario ahora gracias estamos de acuerdo pero yo quiero que la gente llame y sobre todo la gente de la provincia quiero que la gente de provincia que participe y la gente de la capital también que sigan con nosotros gracias gracias por su observación bueno es que exactamente el teléfono está ahí para que la gente y tengo que cortar bueno mira hola 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 con quien conversó de donde con Peralta de aquí de los ríos de Santo Domingo adelante Peralta aquí los políticos son todos un engaño todos son mala fe la oposición apuesta que este gobierno fracasa como también lo hacían estos que están a los otros entonces quiere decir que no sé como que vamos a salir al camino bueno pero tenemos tenemos que exigirle a la gente si usted dice que va a hacer un puente por ahí haga el puente bueno no importa el color que usted tenga haga el puente porque eso eso beneficia a la población en el futuro correcto correcto eso eso mire gracias este programa siempre está a su orden aquí bueno entro en el momento que siguen entrando las llamadas decía que el presidente entonces somete el tema de Punta Catalina al consejo económico y social yo no estoy representado en ese consejo yo creo que hay que conocerlo en el congreso primero lo van a retirar del senado el tema de Punta Catalina el tema de las auditorías la gente que cree que es un cuco no es un cuco las auditorías no son cuco son normales en los negocios las instituciones públicas cuando Luis Abinader salga del poder le van a hacer auditoría a todas las instituciones los alcaldes le van a hacer auditoría no es un cuco eso es normal las auditorías son para sugerir mejoras no de que te va a demandarse una auditoría para que tú caigas preso eso es mentira además la cámara de cuentas no tiene la calidad jurídica para apresar a nadie no tiene la calidad jurídica para apresar a nadie que vaya el consultor jurídico que vaya Ángel de la Rosa que vaya quien sea la cámara de cuentas son es para igual que la contraloría para hacer auditoría a ver cómo están las instituciones hola 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 con quien converso hola alquimede alquimede pero hay otra gente hay otro amigo que yo tengo en asua que está perdido dime alquimede cómo está todo cómo está asua eso está bien y lo están destruyendo y lo están destruyendo y lo van a acabar destruir no pero el día anda con los empresarios tranquilo quitado de bulla tranquilito mira mira y cuando se refiere a que la auditoría si no hacen lo que hicieron los pederejistas que se llevan todos los discos duros de la computadora se le llevaron y no hay presos alquimede por qué no lo metieron preso por qué no lo apresaron y cómo lo van a meter preso si se convirtieron todo el mundo en su cómplice no porque oye dónde está el detalle como el caso de Inavíe tú sabes lo que está pasando en Inavíe ¿verdad alquimede? sí tú sabes lo que está pasando en Inavíe en Inavíe el que el primer director Cecilio Rodríguez que ahora lo van a someter tenía 1260 compañeros del partido que no calificaban para el almuerzo colar y ahora yo la pregunta que yo le hago a eso ¿quién lo mandó? ¿lo mandaron del palacio? ¿lo mandaron los dirigentes? ¿los funcionarios? ¿por qué alguien se lo mandó a Cecilio? ¿tú sabías verdad? porque Fulcar Fulcar no sabía nada de eso Fulcar el ministro de educación señores ese es el ministerio que fue un escándalo permatón 24 horas ahí en ese ministerio ¿sigue allá? ¿por qué? porque él él ha tratado de cuidar una parte de su gente y los otros no se me decían que los otros no son gente gracias alquimides salúdame a Asua saludo a Asua señores siempre alquimides está activo como José de Nagua la gente de Elías Piña están flojos la gente de San Juan Dajabón Loma de Cabrera Gaspar Hernández Pedernales la gente que nos llama están como flojos ahora ¿qué es lo que está pasando con ellos? están flojos pero bueno a propósito alquimides no te pregunté por la por la convención ahora de la convención del PRM esta semana la convención para modificar los estatutos del PRM la gente los PRMistas que están hay un problema ahí hola hola si buenas hola ¿con quién converso? con Maura Celeste ¿de dónde Maura? de Cristo Rey Cristo Rey adelante Maura hacerle un poquín un comentario de eso de la victoria para mí eso no es una novedad aquí en Dominicana perdón los equipos tienen que ser los equipos tienen que ser una novedad en buen dominicano el macuteo aquí como quiere existe y eso no es una novedad que encuentren porque desde cuándo en la victoria no se llama para afuera desde cuándo no hay celulares desde cuándo no hay esto desde cuándo no hay droga pero ahora si es un tema es un tema como yo decía que no tiene que ver solo con eso no tiene que ver con el gobierno sino sino el que envían ahí a resolver su problema yo no sabía que ese puesto era tan bueno Alcaide no no por si acaso alguien me está sugiriendo por Alcaide yo le voy a decir que no porque voy a tener problemas ahí no que voy a tener yo como abogado también periodista abogado voy a decir no no yo no quiero estar porque voy a tener que estar en una asociación ahí exacto eso es viejo eso no es de ahora no es por gobierno porque el gobierno es lo que tiene día como quien dice es lo del gobierno otra cosa a propósito cómo está manejando usted con estos precios bueno cariño bueno cariño yo le voy a decir algo en realidad yo tengo 63 años en realidad soy impetencia soy diabética hay los medicamentos de alto costo ya usted sabe la comida que eso es otra cosa igual que los medicamentos todo no lo puedo comer la insulina la pastilla de la presión ay Dios mío ya usted se puede imaginar yo no trabajo ya ay 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 eso le digo todo una situación difícil más doña maura es muy difícil tengo tres hijos pero tiene su familia usted sabe ya que cuando tiene su familia aparte eso es otra cosa sí 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 bueno exacto gracias gracias le deseo salud igual que la esposa de José hay que hacer su juguito yo hago mi juguito de digo yo no sufro de nada de eso yo sufro de lo que sufre el país de las dificultades normales pero su juguito igual de de aoyama y eso yo creo mucho yo creo en esa medicina de antes yo recuerdo mi papá que en paz de cáncer que nos hacía un té para la gripe que eso parecía eso parecía como un agua de jabón pero mire al día siguiente usted estaba separada pues yo creo en la medicina natural creo en la otra medicina pero creo en la medicina natural creo en la medicina en esos zumos en esa botón yo creo en eso yo no vengo a promover nada de eso pues yo no tengo fábrica de nada ni tengo negocios pero yo creo en ese tipo de cosas el jugo de aoyama yo un pedacito usted verá que eso le va a ayudar también señores soy Ángel de la Rosa hasta la próxima semana si el señor lo permite se nos quedó el tema de la convención de la convención y de Inavie y Roberto Fulcal el ministro que más problemas tiene hasta la próxima hemos presentado enlace de dos con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de dos chau chau Gracias por ver el video.